En tiempos donde todos pretenden ser real Tras de un cristal vender una ilusión de amor Por cientos de likes, fortuna fue encontrarte Saber que eres real, sé que brazas bien bonito Y que eres la excepción al tanto mal Y encontré tus ojos, y encontré tus manos Con tu cariño que siempre ha estado por sobre lo mundano Gracias por dejarme ver tus mil talentos Cuando cantas con tu voz Contigo todo ha sido una excepción Si la maldad del mapa nos quiere dejar en paz Podría yo intentar echar raíz y así ser menos fugaz Yo que he visto tu rostro, tu casa, tu vida y dormido en tu varidad Donde abrazas bien bonito Y fuiste mi excepción al tanto mal Y encontré tus ojos, y encontré tus manos Luchando batallas secretas No temas, no me tienes que contar Gracias por dejarme ver tus mil talentos Cuando cantas con tu voz Contigo todo ha sido una bella excepción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.